Ante el anuncio de la presidenta Michelle Bachelet de optar por San Antonio para construir el puerto de gran escala, la Cámara Marítima y Portuaria de Chile, asociación gremial que reúne a los principales puertos privados del país, entregó sus observaciones. En Valparaíso, estas fueron dadas a conocer por el nuevo gerente general de Camport, Ian McPherson. Como hemos dicho, como asociación gremial, la necesidad de un megapuerto está planificado para más adelante. La verdad que con las capacidades actuales hay hasta el año 2028, 2030, que siempre ojalá imperen criterios técnicos para su decisión. Y lo que sí esperamos es que estos anuncios ojalá traigan aparejados, resolver problemas que son hoy día contingentes, como el tema de los accesos a los puertos. Hoy día todos sabemos de que las naves que traen la carga a Chile y que se la llevan son cada vez más grandes y eso genera pulso de internación y de exportación, ¿no es cierto?, mucho más potente y eso requiere evidentemente de mejores vías de conectividad. En cuanto al futuro de Valparaíso, luego de sufrir los embates de la crisis de los cruceros, el fallo contra el Proyecto Varón y esta reciente noticia que el gobierno eligió a San Antonio para el PGE, McPherson señala. Yo creo que Valparaíso tiene que, en primer lugar, preocuparse de concretar los proyectos que tiene, en particular el T2, ojalá resolver el tema de los cruceros, trabajar mancomunadamente para poder ir concretando los proyectos que se puedan realizar dentro de la ciudad.